Es obvio que el expresidente Alan García está alterado, se está curando en salud, porque sabe que ya vienen los testimonios de aquellas personas que bajo la figura de testigos protegidos o colaboradores eficaces van a comprometerlo a él y a buena parte de su gobierno. Como desde el día lunes vamos a discutir en el Congreso el informe de la variato, en el cual se le excluye de una manera indebida, es obvio que ha empezado a dar ese tipo de declaraciones políticas para tratar de contaminar el ambiente. Ese nerviosismo en todo caso está justificado. Él acusa directamente y sin medias tintas al presidente Martín Vizcarra y al premier César Villanueva de estar detrás de esta encarcelación, como si el presidente Vizcarra manejara de alguna manera los hilos en el Poder Judicial o en la Fiscalía. Bueno, el presidente cree que todos tenemos mala memoria, ¿no? Bueno, ya en el mes de junio y en marzo... ¿Congresista Cheput? Aló. Aló, sí, lo escuchamos. Se perdió brevemente la comunicación, pero lo escuchamos claramente. Ya en el mes de junio y en marzo de este año, el presidente García y el partido APRISTA buscó la exclusión del fiscal Domingo Pérez de los procesos que tenían que ver con investigaciones a él y a su entorno cuando fue gobierno. Y en esa época, en el mes de marzo, el presidente Vizcarra no era presidente y en el mes de junio el presidente ya en ejercicio de Vizcarra era solicitado por el doctor Alan García. Y él en paralelo procedía a cuestionar al fiscal Domingo Pérez, cosa que no funcionó, pues fue ratificado en su proceso de investigación. Y ahora, en estos momentos en los cuales vemos que el señor Concepción Carguancho y el doctor Domingo Pérez están actuando con absoluta independencia, pretende cuestionarlo sobre la figura del golpe de Estado o que está politizada la justicia, simplemente para contaminar el ambiente y que no nos focalicemos en el asunto de fondo. Que él está en estos momentos cuestionado porque no ha sido involucrado en el tema de la vallato desde el punto de vista de la mayoría de parlamentarios de manera indebida. Y por otro lado, siguen viniendo a las versiones de Brasil que comprometerían directamente a su entorno, como al señor Luis Nava Guibert y a otros personajes que subieron protagonismo durante su gobierno.